Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Pari Hueleando con Voz. El consultorio de Telemedellín, donde a las 4 de la tarde nos conectamos con ustedes para hablar de un tema especializado. A veces temas culturales, otras veces temas de salud, salud mental o emocional, temas de nuestra ciudad, en fin, temas que esperamos que todos los días les sirvan muchísimo a ustedes. Claudia Arango, muy buenas tardes y Pari Hueleando con Voz. Hola Nati, feliz de estar Pari Hueleando contigo, con nuestros televidentes y en general muy contenta con el tema que nos trae hoy aquí. Vamos a hablar de un tema que es absolutamente apasionante para muchos, invisible para otros quizás. Entonces hoy vamos a tener un tema con el que queremos, como siempre, con todo lo que hacemos en Pari Hueleando, generar una conciencia como de que ese tema está ahí, de que está presente. Muy bien, sí señora, vamos a hablar de discapacidad, pero más que todo vamos a hablar es de ser capaz. Y cuando hablamos de este tema, a veces pensamos en las barreras de accesibilidad en nuestra ciudad, pensamos de pronto en silla de ruedas y en muletas, pero esto va muchísimo más allá. Ahora, pensamos en el lenguaje, vamos a ver cómo ha cambiado, antes se les decía minusválidos, después personas con alguna discapacidad, personas con discapacidad. Vamos a ver cuál es el término que debemos usar desde el lenguaje y vamos a ver también cómo todos tenemos que ser más incluyentes. Yo soy inclusión y vos, y vos Claudia. Claro que sí, totalmente. Por eso vamos a darle de una vez, Nati y televidentes, la bienvenida a Edgar Yepes, director de la unidad de discapacidad Ser Capaz. Bienvenido de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Bienvenido, Edgar. Bueno, muchas gracias y a ustedes por invitarnos a Claudia y a Natalia. Edgar, vamos a empezar hablando entonces de la discapacidad desde el lenguaje. Contanos ahora qué han dicho ustedes, cómo se han reunido, qué es lo que establecen para nuestra ciudad. Cuando hablamos con una persona que tiene múltiples capacidades, cómo nos debemos, cómo le debemos hablar, cuál es el término. Bueno, primero que todo tenemos que generar una conciencia de que el lenguaje transforma, cómo el lenguaje incluye y excluye. Y es allí desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde nos dicen que el término correcto a la hora de referirnos frente a la persona con discapacidad es ese, persona con discapacidad. ¿Por qué? Primero está la persona, luego está su condición. O sea, no está su condición sobre la persona. Es como si dieran, ay, ahí viene Edgar Pelinegro de Cejas. No, ¿cierto? Ahí viene Edgar con unas capacidades, con unos talentos para aportar a... Entonces, primero tenemos que descubrir es a la persona y ver la persona y no su condición como tal. Entonces, por eso el término correcto es persona con discapacidad. Muy bien, Nati, ya con esa claridad ya sabemos cómo tenemos entonces que hablar de manera correcta. Vamos, Edgar, a intentar comprender entonces el concepto como tal, ya no refiriéndonos a la persona que tiene esa condición especial, sino a una discapacidad. ¿Qué es eso? ¿Es cuando falta qué? ¿Cuando sobra qué? ¿Cuándo qué? ¿Qué es una discapacidad? Discapacidad, según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es cuando hay una deficiencia, sea de carácter físico, mental, cognitivo, pero a la hora de esa persona interactuar con el medio va a encontrar unas barreras para acceder como todo ciudadano a un derecho fundamental, ¿cierto? Pero también tenemos que bajarlo a un producto, a un servicio. Entonces, es ahí donde está el tema de la discapacidad, cuando la persona interactúa con el medio y se encuentra con diferentes barreras para acceder a esos derechos como todos los tenemos, ¿cierto? Y también no a un producto, a un servicio. Imagínense una tarea tan simple como ir a hacer un mercado, ¿cuántas barreras enfrenta una persona con discapacidad para ir a hacer una actividad de la vida diaria, ¿cierto? Entonces, es eso, las barreras que presenta el medio para poder acceder a. Entonces, estas barreras están divididas en física, digamos que cognitivas. Me gustaría mucho que entonces las empezáramos a desglasar. Las físicas, pues las conocemos muy bien. ¿Los tipos de discapacidad? Sí, los tipos de discapacidad, pero esas barreras, ¿cómo vamos avanzando en Medellín? ¿Cómo de pronto ustedes encontraron a Medellín en cuanto a barreras físicas y cómo las están trabajando desde la Secretaría de la Inclusión? Bueno, hay barreras que impiden ese acceso a las personas con discapacidad, a su garantía de derechos. Y es, sí, están las barreras físicas, las barreras comunicacionales, pero también hay una barrera fundamental que es la parte de la actitudinal, ¿cierto? Ese desconocimiento que hay del otro por el tema de discapacidad, de ese imaginario que tienen frente al tema de discapacidad, donde discapacidad lo asociamos a limitación, ¿cierto? Y a otros términos más que no me voy a referir a ellos, porque la idea es eso, incidir en ese cambio de imaginario, esa primera barrera como tal que es la actitudinal, invitar al ciudadano a que conozca el tema de discapacidad, cómo referirse al tema de discapacidad, cómo puedo incidir también en esa transformación de derechos para las personas con discapacidad. Medellín, lógicamente, ha logrado avanzar en el tema de transporte accesible, en el tema de infraestructura, por ejemplo, ahorita se están haciendo todos unos recorridos con la EDU, Secretaría de Infraestructura, en la remodelación del centro, y se hace un recorrido con las personas con discapacidad, precisamente para mirar todos esos aditamientos que hay, el mobiliario que se está generando en estas zonas, para ir avanzando. O sea, todavía nos falta, pero hemos ido avanzando en el tema de la accesibilidad. Hablábamos entonces del tema físico, ¿cierto? Y Nati mencionaba también el tema cognitivo, el tema de conocimiento. Ayúdanos a entender ese concepto, Edgar, es tan amable, y cómo, digamos, está implementando en la ciudad, digamos, la ayuda para personas con limitaciones o discapacidades cognitivas. Bueno, entonces hay que entender muy bien que para llegar a las personas con una discapacidad cognitiva hay ciertas herramientas que tenemos que tener en cuenta, como lo son la comunicación, ¿cierto? Y cómo en esa comunicación podemos generar ciertas herramientas que nos brindan generar una comunicación asertiva con ellos. Por ejemplo, en el sector educativo, cuando nos vamos a enfrentar a recibir dentro de nuestras aulas a personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes con una discapacidad cognitiva, tenemos que tener muy en cuenta la parte de comunicación aumentativa, ¿cierto? Como a través del gráfico, o sea, como a través de lo gráfico, de los esquemas, podemos llegar a darle a entender a ese niño, niña o adolescente el tema que estamos trabajando. Entonces, somos nosotros los que tenemos que generar esas adaptaciones en el sistema para poder generar esa inclusión y ese desarrollo de esas habilidades en este niño, niña o adolescente, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos ese reto, donde tenemos ese reto también en el sector educativo, cómo vamos a hacer esa educación inclusiva, cómo vamos a adaptar esos modelos, teniendo en cuenta cada tipo de discapacidad. ¿Y a qué estamos llegando como conclusión? ¿Es mejor que un niño o un joven esté en un colegio especializado para personas, para niños con alguna discapacidad, con desventajas cognitivas, o es mejor tener colegios que estén cada vez incluyendo más a estos chicos? Recordemos, Natalia, que son unas deficiencias que hay, ¿cierto? Pero entonces, lo que tenemos que generar allí es, eso no es inclusión. Porque imagínate, yo en una institución educativa voy a generar un aula aparte, voy allí en esta aula, en la número uno, van a quedar todos los niños con discapacidad cognitiva, ¿cierto? Eso es inclusión, eso no es inclusión. No, es discriminar, es seguir discriminando. Inclusión es cuando esos niños participan en igualdad de condiciones en el espacio en común con los otros niños, ¿cierto? Porque si no estaríamos hablando era de integración, integración, y mucha gente se confunde con esto, integración e inclusión. ¿Cuándo estamos generando acciones de integración? ¿Cuándo estamos generando verdaderamente acciones efectivas de inclusión? Entonces, es allí donde todos tenemos que pensarnos, incluso hasta en muchas acciones de la vida cotidiana pasa. Cuando estamos en un evento para personas con discapacidad y le dicen a uno, Edgar, mira, allí te voy a ubicar, todas las personas con sillas de ruedas, allí, allí te voy a ubicar, los otros a este otro extremo. No, eso no es inclusión. Pero lógicamente hay personas que no tienen las herramientas y el conocimiento, ahí es donde entramos nosotros, desde la Administración Municipal de la Secretaría de Inclusión Social, Familia de Derechos Humanos, con el equipo de discapacidad y en sinergia con muchos actores y líderes que trabajamos con la comunidad precisamente para eso, para generar esa conciencia frente al tema qué es inclusión realmente. Edgar, y es que cuando recién usted mencionaba el tema de la educación, mencionaba el tema de la familia, el de las reuniones sociales, le hace a uno pensar en algo y es cómo entonces como sociedad nos debemos formar, preparar y aprender a conocer y reconocer cómo enfrentarnos a estas situaciones, por ejemplo, como familia. Sabemos que históricamente, de manera tradicional y de manera equivocada también muchas personas con limitaciones o discapacidades eran ocultadas de la sociedad, ¿cierto? Ya se ha ido evolucionando mucho en ese tema, pero todavía uno siente que hay como algunos baches. ¿Cómo como sociedad la Secretaría, la Administración Municipal, nos están ayudando a los ciudadanos en general a prepararnos para entender y conocer este tema? Claro que sí, Claudia, y es algo muy importante y es que tenemos que entender la ciudad puede llegar a estar muy adaptada, accesible, ofreciendo garantía de derechos para las personas con discapacidad, pero si los ciudadanos no generamos también ese cambio de imaginario, tampoco va a faltar. Entonces, los ciudadanos también tenemos que ser conscientes que desde nuestras acciones estamos aportando a la inclusión de las personas con discapacidad. Desde el solo hecho de hacer un uso adecuado del lenguaje como lo hablamos ahorita, estamos aportando a... Y tú tocas un tema muy importante y es la familia. La familia tiene que entender que es el primer entorno de inclusión. Claro. Desde allí, sí, llega una condición de discapacidad, ¿cómo la vamos a afrontar? Pero más que eso, es cómo vamos a concentrarnos en el ser que llega con esa discapacidad a potencializar sus capacidades, sus habilidades, para que también aporte a la familia, ¿cierto? Y también aporte a una sociedad como tal. Eso suena bonito, Nati, pero realmente eso, ¿cómo se lleva a cabo? Yo soy una familia común, cotidiana de Medellín, de pronto, digamos, con un recurso económico limitado, quizás, y tengo un niño con una, o cualquier persona de la casa con una discapacidad. ¿A dónde acudo? ¿Cómo empiezo esa formación? ¿Qué opciones, digamos, o posibilidades tiene la ciudad para estas personas? ¿A dónde acudir? Claro, por eso nosotros tenemos el proyecto de orientación y seguimiento y desde allí hacemos como toda esa caracterización, identificación de la población con discapacidad en el territorio y nos encontramos, por ejemplo, donde familias que apenas llega a una condición de discapacidad a ellas y ahí es donde entramos nosotros a brindar ese acompañamiento, ese seguimiento a esa familia para ayudarlos y orientarlos frente, primero que todo, cómo enfrentar esa condición de discapacidad, cómo desarrollar lo que hablamos ahorita, esas habilidades, esas capacidades del niño, niña o adolescente, de acuerdo también a la oferta de servicios que tenemos en la administración municipal y también en la oferta de servicios que tienen otras organizaciones de la ciudad, pero sí se brinda ese acompañamiento y también a través de todos nuestros proyectos del equipo de discapacidad también entramos a fortalecer esa familia y ese proceso de rehabilitación de la persona con discapacidad. Edgar, entonces para que redondemos un poco, ¿cuál es el objetivo primordial suyo? Como ser humano, usted llegó allá a trabajar en la alcaldía, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, entonces, ¿cuál ha sido como su objetivo para visibilizar los potenciales de las personas con alguna discapacidad? El principal objetivo es, ante todo, generar esa conciencia en la ciudad frente al tema de discapacidad, porque cuando uno genera la conciencia ya implica en que somos conscientes y podemos generar acciones en pro de, ¿cierto? Entonces, es primero ser conscientes de cómo cada uno y cómo desde la administración y todos aportamos a la inclusión de las personas con discapacidad. No solo es un tema de uno o de otros. Y lo otro es trabajar articuladamente. Esto requiere un trabajo articulado donde todos aportemos a la inclusión desde la comunidad, los líderes, los ciudadanos en general, las empresas, sector público, sector privado. Entonces, ese es como uno de los mayores retos, lograr esa articulación y que todos trabajemos juntos, conjuntamente. No a acciones aisladas, sino lograr trabajar conjuntamente para incidir efectivamente en esa inclusión. Entonces, el trabajo... Sí, iba a decir, Claudia, que nos quedamos las dos como para ir conversando. Hemos hablado entonces de qué es la discapacidad, cuál es el lenguaje que tenemos que trabajar. Tenemos que seguir sensibilizándonos todos como ciudadanos, cada persona realmente reflexionar cómo trato al otro, cómo miro al otro. Las empresas, vamos a hablar muchísimo más de esto. Entonces, vamos a seguir pariweleando, vamos a seguir conversando de esta articulación que todos tenemos que hacer acá en Medellín. Vamos a seguir hablando con vos, hablando de discapacidad y de ser capaz y de ser incluyente. Yo soy incluyente y vos. Ya volvemos a Pariweleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con vos. Y continuamos Pariweleando con vos esta tarde en Telemedellín. Estamos hablando de un concepto muy importante que sería muy importante interiorizar en todos los ciudadanos de Medellín y los ciudadanos en general del mundo y es ser capaz. Nati, una frase tan linda, tan contundente y tan significativa. Ser capaz de eso es que estamos hablando hoy y tenemos aquí en la sala a un nuevo invitado. Jader, bienvenido. Jader Ramírez Giraldo, líder social. Bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Natalia, para que hablemos un ratico de lo que tiene que ver con la discapacidad. Muy bien. Antes de comenzar, les cuento que como por la tarde es tan rico el tintico, por supuesto, en esta charla, en esta visita, no podemos dejar escapar la tomada del tintico que es tan rica. Entonces, Nati... Tengo que hacer. Nati es la anfitriona, nos sirve el tintico y mientras tanto vamos entonces, Jader, conversando del trabajo social, del liderazgo social que de tu parte estás realizando con la comunidad. ¿De qué se trata el trabajo? Bueno, la verdad es que llevo muchísimos años trabajando en lo que tiene que ver el sector social. Hace más o menos ya 14 años vengo precisamente trabajando con lo que tiene que ver la discapacidad. Y fue una propuesta que me surge con un compañero también con discapacidad visual para que empezáramos a trabajar lo que tiene que ver con los comités comunales y corregimentales de inclusión. Nosotros entendíamos que había una propuesta a nivel nacional que no correspondía con lo que tenía que ver con las comunidades, con las comunidades en sí. Y que obedecía a una necesidad de cómo las comunidades, de cómo los barrios se expresaban de todas sus necesidades en cuanto al reconocimiento de sus derechos como personas con discapacidad. Ahí empezó. ¿Qué se han encontrado, digamos, entonces ustedes, Jader, en ese recorrido? ¿Cuáles son las necesidades que tiene la comunidad con discapacidad, particularmente en Medellín? ¿Qué es el trabajo de ustedes? Las necesidades todas. Igual que una persona sin discapacidad. Y cuando estamos hablando de necesidades, estamos hablando simplemente de derechos. Lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Como los derechos que tiene una persona sin discapacidad. Por ejemplo, enumeremos algunos de esos. Eso, yo le iba a decir, Claudia, que Jader se nos va muy a la carrera de aquí en Pariveleando con vos. Nos gusta parivelear y como de coquito, Jader. Sí, porque si no me paras, yo me voy de largo. Eso, usted me hace el favor, despacito, todos los derechos, a ver, tómese el tíntico. Y nos va contando derechos como qué. A mí se me ocurre, por ejemplo, deporte, cultura. Pero usted diga a nosotros. Derecho a la recreación. Sí. Derecho a estar en un espacio libre de barreras como las que mencionaba ahorita el director de la Unidad de Discapacidad, Edgar. Derecho a la posibilidad de acceder a un espacio físico donde yo pueda encontrar o una rampa o pueda encontrar un ascensor donde desplazarme sin ningún obstáculo. Derecho a acceder, digamos, al metro, al tranvía, a todos los escenarios públicos. Derecho a la educación. Y a que sean respetados espacios. Hay un tema en particular y es el de los parqueaderos que están en los diferentes lugares públicos y que están señalizados para personas con diferentes necesidades de movilidad. Mujeres embarazadas, mujeres con niños en brazos, personas con sillas de ruedas, personas con alguna discapacidad. Y usted llega y ve parqueándose ahí perfectamente un carro donde se baja un señor con su celular y sigue y no le importa nada. A sabiéndote que hay una reglamentación de tránsito nacional, en otras palabras, eso aparte. Pero la gente ni siquiera le paran bolas a eso tantas veces. No hay conciencia con ese tema. Eso tiene que ver, digamos, con lo que hablaba ahorita, Edgar, y es con esa parte de la sensibilización, de generar conciencia. Que digamos, si bien Medellín ha ganado bastante en lo que tiene que ver, digamos, con lo que es la accesibilidad de algunos espacios, el entorno físico. Uno ve que Medellín tiene algunas aceras bien delimitadas, con las rampas, con algunas bahías. Pero también es como el imaginario del habitante que no tiene ninguna discapacidad. Entonces, respeta esos espacios para poder permitir que nosotros, las personas con discapacidad, podamos transitar libremente y autónomamente por la ciudad. Porque lo que se busca es la autonomía, es un derecho como una persona sin discapacidad. Eso es lo que buscamos. Jader, ahorita Edgar nos hablaba de la importancia del lenguaje, de la importancia de entender que primero que todo es la persona y no la discapacidad. ¿Cómo ha sido para usted cuando de pronto le hablan con términos feos, discriminatorios? O sea, háganos sentir o cuéntenos qué es lo que se siente cuando esto pasa y cómo es tan bueno cuando lo respetan. Bueno, en ese sentido, en lo personal, yo no he tenido dificultades, digamos, frente al trato. Ahora se ha venido ganando en lo que tiene que ver referencia a cómo se refieren a nosotros las personas con discapacidad. Y eso es un avance muy importante porque tiene que ver con lo actitudinal. Yo creo que cuando uno… de la manera en que uno se refiere a la otra persona es la manera como lo percibe. Entonces, si yo antepongo, como decía Edgar, la persona antes que su condición, lo estoy precisamente respetando en su esencia, en su dignidad. Hay una cantidad de términos que no corresponden a lo que juega el derecho a las personas. Y en eso históricamente se ha venido ganando. Anteriormente se hablaba de menos válido, de inválido, de limitado. Y si nos ponemos a entender, cuando decían inválido, es que no vale. Es una persona que no vale. Entonces, cuando decimos persona con discapacidad, estamos personas con una condición, como persona que es un ingeniero, una persona que tiene otro arte. Eso es lo que estamos buscando. Y si empezamos a modificar ese ejercicio de cambiar el lenguaje, de ser precisos, claro que la mejor manera es el nombre. Yo me llamo Jader y que me reconozcan como Jader. Claro. Que no viene la persona con discapacidad al programa Telemedellín a hablar. No, viene Jader una persona a hablar de un tema de discapacidad. Eso sería lo mejor. Pero el lenguaje, como lo expresa la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, es muy claro. Persona con discapacidad. Nati, antes de avanzar en el tema, se me ocurre algo, Jader, que quizás usted puede ayudarnos a resolver. Y es que muchas veces un ciudadano no sabe cómo no solo referirse a esa persona verbalmente, sino cómo ayudarle. Muchas veces ayudarle es no prestarle ninguna ayuda. Muchas veces ayudarle es que detener el tránsito, porque muchas personas tienen el imaginario de que, bueno, pues obviamente si hay una silla de ruedas yo me corro por la movilidad de esa persona. Pero no necesariamente tengo que empujarle la silla. Esa persona sabe moverla y está en condición. Entonces, ¿cómo hay, digamos, qué asumir, qué hay que decirle por decir algo a esa persona o qué no hay que decirle? Porque a veces hay una situación, digamos, incómoda, porque por hacer uno bonito hace feo. Mejor dicho. Lo que pasa es que es entender que si yo me refiero y si, pongámoslo en los términos de una persona sin discapacidad. Cuando tú te acercas a otra persona y se va a subir al taxi a una dama, necesita ayuda. Igual que una persona con discapacidad. Pero sucede muy a menudo que uno va por la calle y las personas lo van a tomar como si uno no fuera capaz. Y uno sí es capaz. Ahora, claro que sí, nosotros tenemos nuestra deficiencia, que es diferente a la discapacidad. Nosotros tenemos nuestra deficiencia. La mejor es o pedirle si necesita la ayuda. Deseas que te ayude. Y eso para uno es muy cordial, ¿cierto? Es muy grato. Esa es la manera. No hacerlo de una. No hacerlo de una. Porque sería invasivo. Se vuelve muy invasivo. Sería invasivo. Sería el espacio del otro. Porque es que yo, mi autonomía, yo me muevo en el centro como cualquier peatón. Me muevo y no necesito yo. Hay otros compañeros que necesitan ayuda, pero es pedirle si necesita la ayuda, ¿cierto? Edgar, y ustedes desde la unidad de discapacidad, ¿cómo le transmiten a los ciudadanos esto? Este pedir y este querer de las personas con alguna discapacidad, que no sean invasivos, que sepan comunicarse con ellos para que les presten una verdadera ayuda. Nosotros, Natalia y Claudia y Jader, tenemos una estrategia que se llama Aprendamos de Discapacidad. Y precisamente se trata de eso, de brindar esas herramientas a los ciudadanos. Hemos estado hasta en empresas, hemos estado en universidades con diferentes profesiones, dándoles esas herramientas de cómo generar una buena interacción con las personas con discapacidad y entender que discapacidad no es sinónimo de ayuda permanente, ¿cierto? Sino de que hay momentos de, venga, como dice Jader, solicitamos y brindar esa ayuda adecuadamente. Hay personas que, incluso casos muy charros que nosotros ponemos de la cotidianidad, que ellos me dicen, Edgar, eso sí pasa. Yo, eso pasa. Ah, pero díganoslo acá, ¿cierto? No nos vaya a dejar aquí, pues, con las ganas de saber. Por ejemplo, compañeros de nosotros que son invidentes, les ofrecen la ayuda sin ellos necesitarla, pensando que ellos iban a cruzar la calle y solamente estaban esperando a su novio o novia ahí que iban a llegar por ellos. Y la gente lo vio como si fuera a cruzar la calle, lo cogieron del brazo sin preguntarle y lo llevaron al otro lado. Y él les dijo, vengan, qué pena, ¿qué hicieron? Yo no iba para allá. Yo necesitaba estar en el lugar donde ustedes me vieron porque precisamente ahí me iban a recoger. Entonces, mire, que no preguntamos si él necesitaba cruzar la calle, sino que de una vez lo cogimos del brazo porque nosotros entendíamos que iba a cruzar la calle. Claro. Entonces, es acciones o, por ejemplo, nos ha tocado ver con los perros guía también. Tenemos que entender que el perro guía está en su forma de trabajo. Entonces, nos ha tocado ver niñas que van a hablarle al perrito, lo desconcentran de su trabajo porque en ese momento está en modo trabajo y pueden ocasionar un accidente porque es la ayuda de esa persona con discapacidad. Y aprovechemos que hablo de los perros guías. ¿Ustedes tienen perros guías para ayudarles a las personas con alguna discapacidad visual? ¿O cómo pueden encontrar a estos perros guías? ¿A dónde deben ir? No, nosotros no tenemos en este momento un programa donde debemos como el perro guía como tal, pero sí orientamos de otra forma a la persona dentro del proyecto de rehabilitación funcional y otros proyectos que tenemos en cómo adaptarse a su vida diaria, a su vida cotidiana y cómo hacer un uso adecuado de esas ayudas técnicas como tal. Pero entonces allí también en este taller del que hablábamos ahorita, damos primero esas herramientas del lenguaje, cambios de imaginario y esas normas que tenemos que tener en cuenta para generar una buena interacción frente al tema de discapacidad. Edgar, director de la unidad de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social y Familia y Derechos Humanos, quería preguntarle por el apoyo que ustedes le dan entonces a los líderes como Jader que están en su lucha constante y cotidiana y en su ejercicio por sacar adelante sus procesos, ideas y proyectos. ¿Cómo se vincula entonces la Secretaría con los líderes que trabajan en esta temática en Medellín? Bueno, para la Secretaría y en general para la Alcaldía, con el equipo de discapacidad es fundamental trabajar con la comunidad. Allí nosotros tenemos la política pública de discapacidad de la ciudad de Medellín. Entonces existe esta política que necesita ser participativa, donde tenemos figuras de espacios de participación, como lo son los comités comunales y corregimentales de inclusión, en el cual Jader hace parte del comité de la Comuna 9. Tenemos el comité municipal de discapacidad, donde Jader también es representante allí de las personas con discapacidad física. No, Jader se mueve mucho. Jader es un gran líder en la ciudad frente al tema de discapacidad. Una de esas personas necesarias para una sociedad. Qué honor tenerlo aquí, Jader. Chispa, gracias. Sí, así es, Claudia. Y tenemos las mesas del Plan Municipal de Discapacidad. Allí se generan todos esos espacios de participación, porque la idea es que una política pública o esas acciones que se lleven a cabo tienen que ser trabajadas con la comunidad, con las personas con discapacidad, con sus familiares, con sus cuidadores, para que logremos incidir en el tema conjuntamente. Entonces, el tema de trabajar con la comunidad articuladamente es fundamental. Vamos a ir nosotros a una pausa, Nati. Y cuando regresemos, qué bueno, Edgar, que usted pueda hablarnos de la mano de Jader, de todos esos programas concretos y muy puntuales que tiene, digamos, la unidad de discapacidad y que están muy relacionados con el trabajo de impacto social, de liderazgo en la ciudad. Ya regresamos, seguimos parigüeleando con vos esta tarde. Estás viendo Parigüeleando con vos. Ser capaz, yo soy inclusión. De esto estamos parigüeleando con vos hoy, esta tarde. Y estábamos hablando del trabajo que Jader hace en la Comuna 9, donde con su liderazgo trabaja con muchísimas personas para que todos los derechos de esta comuna sí sean respetados. Y también hemos estado conversando con Edgar cómo desde la alcaldía trabajan conjuntamente para poder seguir sensibilizando y cambiando esa imagen que tenemos de la persona con discapacidad. Y lo más importante, entonces, es eso, entender que yo soy inclusión y que tenemos que aprender, primero que todo, adaptarnos a un nuevo lenguaje. Vamos a seguir hablando, entonces, Jader, a ver específicamente qué actividades tiene usted con las personas en la comuna. Bueno, yo hago parte de lo que es la propuesta de comités comunales y corregimentales de inclusión. En este caso, el comité comunal de la Comuna 9. Este es un espacio que es elegido democráticamente, o sea, por voto popular, por los habitantes de la Comuna 9. Y se escogen las representaciones de las diferentes discapacidades físicas, cognitivas, psicosociales, sensoriales, auditivas, todas. Y familiares o cuidadores. Ese comité, nosotros, en la comuna, funcionamos, nos reunimos cada ocho días. Y allá hacemos una planeación que corresponda a lo que tiene que ver, que se articule a lo que es el Plan Municipal de Discapacidad. Entonces, desarrollamos ciertas estrategias, ciertas actividades, para que nuestro, digamos, entorno, lo que es la Comuna 9, las personas de esos barrios entiendan lo que es la discapacidad, el cambio de lenguaje, lo que hemos reiterado, la inclusión de las personas con discapacidad. Y hemos hecho varias acciones, lo que es el Seminario de Discapacidad, tratando de llevar a la comunidad lo que es la sensibilización, conocer del tema de discapacidad, porque tenemos que entender. Yo tengo una discapacidad y hasta hace 14 años yo no sabía del tema de discapacidad. Me he ido formando y he tenido que dar. Y en nuestras familias, inclusive, todavía no saben qué es la discapacidad. Se cree todavía que la discapacidad es la limitación. Él no puede. Él sí será capaz. La pregunta es entender que la condición de discapacidad, lo decía Edgar ahorita muy bien, tiene que ver con el entorno, con lo social, con las barreras físicas y actitudinales que hay frente a la condición que nosotros tenemos. Entonces, digamos que en la comuna hacemos ese ejercicio. Edgar, hay 71.300 personas registradas con discapacidad en Medellín. ¿Qué programas específicamente, si fuese posible comenzar a enumerarlos, se tienen desde la Secretaría, desde el programa específicamente, para generar el impacto social que demandan esas personas? Bueno, a través del equipo de discapacidad de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, hemos estructurado unos proyectos que brinden una atención integral a la persona con discapacidad, a su familia, porque la familia es fundamental en la Secretaría, todo el trabajo que realizamos por el tema de familia. Entonces, tenemos los proyectos, por ejemplo, como Ser Capaz en Casa, en el cual llegamos con todo un equipo de profesionales a brindar una atención integral en el hogar. Tenemos el proyecto de orientación y seguimiento, que era el que hablábamos ahorita, que brinda todo ese acompañamiento, toda esa orientación. Tenemos el proyecto de rehabilitación funcional, donde hablamos cómo adecuarnos a esa ayuda técnica, brindar esa ayuda técnica, que a veces el sistema, por su complejidad, no lo brinda como tal. Pero lo más importante es darle esa autonomía y que se apropie de la ciudad para poder que siga llevando ese proyecto de vida. Tenemos el proyecto del Centro Integrado, que es habilitación y rehabilitación para niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual. Tenemos el proyecto del apoyo económico, que es un incentivo que se da a las personas que realizan un proceso de rehabilitación, jóvenes o personas que se encuentran estudiando, van a una liga de deportes, van a decir ciertos programas que le aportan a su proceso de rehabilitación. El tema de la inclusión laboral la estamos liderando a través de otra estrategia de la Secretaría, que es la Escuela para la Inclusión, o sea, formando a las personas con discapacidad, trabajando primero en el ser, luego en una ser, para descubrir esas capacidades y potencializarlas, para luego buscar esas ofertas que se puedan dar de contar con un empleo digno en la ciudad. Jader, de todos estos programas que nos acaban de enumerar, ¿cuáles están trabajando ustedes en la Comuna 9? Si quieres yo lo voy contando, atención psicosocial orientada, ¿eso lo trabajan, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que nosotros somos una organización que no manejamos recursos, ¿cierto?, y nos cuesta, digamos, hacer todo ese tipo de... Es decir, que lo trabajan con la alcaldía. Lo trabajamos en la alcaldía, pero digamos, estamos empezando a articularnos lo que tiene que ver el CCI de la Comuna 9 con los programas que tienen que hacer con el Plan Municipal de Discapacidad. Frente a eso, por lo que nosotros tenemos ahora una actividad que vamos a desarrollar como un proyecto en lo que es la sensibilización a los empresarios que tienen algunos negocios, no sé, grandes supermercados, para que la parte del empleo hacia las personas con discapacidad sea entendida desde otra óptica. Entonces, tenemos un proyecto que vamos a desarrollar en la Comuna frente a eso, lo que tiene que ver la empleabilidad. Porque nosotros entendemos, si bien hay personas que pueden estar preparadas para desarrollar cualquier tipo de actividad en un trabajo, también podemos entender que hay empresarios que no son conscientes de eso, ¿cierto?, que creen que las personas con discapacidad todavía no somos capaces de desarrollar actividad. Entonces, vamos a empezar con el programa. Lo otro que tenemos es acercarnos a la Comuna... Antes de que avance ahí, porque ya sabemos que usted nos tiene muchas cosas para contarnos, pero ¿cómo se hace dejar eso directamente? ¿Es ir a tocar al supermercado del barrio, a la empresa que está en el barrio, presentarse, presentar el proyecto, ampliarle como la mente y la visión a ese empresario? ¿Cómo se hace? Una de las grandes necesidades que tienen las personas con discapacidad es su autonomía. Y la autonomía comienza por la generación de ingresos. Entonces, hemos pensado que la idea es reunir varios empresarios para contarles la posibilidad de generar empleo a personas con discapacidad, obviamente, con algún conocimiento. No estamos pensando en que solo hecho de ser una persona con discapacidad es que usted lo tiene que incluir en un trabajo. No, no es eso. Entonces, estamos hablando de garantías de derechos. Y como una persona habitante de Medellín tiene derecho al trabajo, las personas con discapacidad también lo tenemos. Entonces, vamos a hacer una sensibilización. ¿De qué? De los diferentes programas que tiene la alcaldía, de lo que es, digamos, en el trabajo, un entorno protector, las condiciones que se deben de garantizar para que una persona con discapacidad pueda estar un usuario de silla de ruedas, un compañero. Digamos, obviamente, hay que adecuarle un entorno para que él se pueda movilizar. Y, obviamente, puede ser que hayan empresarios que digan, no, eso me va a salir muy costoso. Pero también, ¿qué le puede propiciar en cuanto a las normas que hay en lo que tiene que ver con los beneficios tributarios? Hay beneficios en el tema del tributario. Y si lo dejamos de lado, lo que son los beneficios tributarios, lo que tiene que ser incluir una persona que genera empleo. Pero usted ha tocado un tema muy importante. O sea, una persona para obtener un trabajo se tiene que capacitar y tiene que ser capaz. Y aquí no estamos hablando de que tenga una discapacidad o no. Cualquier persona se tiene que capacitar y ese es el llamado para todos los ciudadanos. Edgar, ¿y ustedes cómo lo están trabajando? Porque entiendo que ustedes, desde la alcaldía, quieren trabajar con los empresarios y quieren ir a tocar esas puertas que está hablando Claudia. Y que sea esta la oportunidad para que les llegue a muchísimos empresarios que nos están viendo en Parigoleando con vos y que queremos que de verdad se unan a esta misión que tenemos en nuestra ciudad. Claro que sí. O sea, la idea es parigolear con los empresarios, conversar, generar precisamente, como lo dice Jader, esa conversación donde rompamos con muchas barreras y mitos que hay frente a la vinculación laboral de personas con discapacidad en el tema jurídico, ¿cierto? Y también es centrarnos, sí hay unos beneficios tributarios, pero es centrarnos que cómo nosotros estamos aportando a ese proyecto de vida de esa persona que como cualquier ciudadano quiere tener esa autonomía como lo dice Jader para conseguir las cosas personales que él quiera hacerlo. O sea, es un proyecto de vida como lo tenemos todos y con sueños que todos queremos realizar. La persona con discapacidad también está allí para hacerlo y también tiene unas capacidades, unas habilidades y unos talentos para aportar al desarrollo de las diferentes empresas de la ciudad. lógicamente, también como todo ciudadano tenemos que tener esa formación, tenemos que estar cualificados para poder acceder a esta oferta laboral. Pero yo pienso que es también generar esa conciencia en el empresario y cuando conversamos con pares, cuando ellos ven otros ejemplos de inclusión, porque hay empresas de ejemplo de inclusión en la ciudad, hay muchas empresas que se han ya vinculado a generar esta inclusión de las personas con discapacidad dentro de sus organizaciones, han trabajado unas culturas inclusivas al interior. Perdón, Edgar, que lo interrumpa porque se me ocurre que sería, digamos, como muy justo y muy propicio hablar concretamente como de empresarios de la ciudad que ya hayan dado este paso y se hayan unido a ustedes, se hayan quitado el velo, hayan escuchado la voz de la secretaría y hayan dado ese paso y estén hoy en día aportando en ese tema de inclusión. Bueno, hay grandes abanderados como lo son Colcafé, inició, fue una de las empresas que inició con este proceso de la inclusión laboral de personas con discapacidad, es Laboratorios Sky que se dedica a toda la parte de elementos de aseo vocal, tenemos de Lolita, Prevel y otras empresas que se han medido a estar allí, tenemos empresas también pues dentro del sector público, dentro de la administración municipal, tenemos personas también vinculadas con algún tipo de discapacidad. Que el ejemplo comienza con casa. Sí, el ejemplo también debe comenzar en casa, el Jardín Botánico y otras organizaciones se han ido vinculando, pero todavía nos falta aún más. Entonces, hay muchas empresas que hacen parte de ese ejemplo de inclusión, pero todavía falta hacer el llamado a otras más para que seamos más los que brindemos. Primero que todo, garanticemos un derecho, no estamos hablando de responsabilidad social, sino de garantía de derechos. A veces pasa con la familia que no nos quieren dejar ser, que no nos quieren dejar trabajar porque les da mucho miedo, les da mucho miedo que salgan para el trabajo, incluso el tema del bullying porque les da miedo que los molesten, les da miedo que de pronto no puedan ser capaces. Entonces, ¿cuál es el mensaje suyo, Jader? Y cómo lo ha visto también desde la Comuna 9, cómo estas personas están trabajando, si quieren salir a trabajar, porque muchas veces también pasa que dicen no, no quiero trabajar, mejor que mi familia me sostenga. ¿Puede pasar esto? Cuéntenos un poquito desde su experiencia. Desde mi experiencia es difícil contarlo porque yo no tengo... Desde su experiencia con la comunidad. Ah, bueno, con la comunidad. A ver, uno encuentra de todo. De todo. Obviamente, de las familias que todavía tienen ese, digamos, ese bagaje histórico de que la persona con discapacidad no es capaz. Del temor también porque es un temor muy natural de una madre, un padre, de saber cómo, digamos, sueltas ante un medio tan hostil y por lo del bullying, por el trato que se da en los colegios. Pero digamos que ese imaginario es el que hay que cambiar. Hay que empezar por cambiar ese imaginario y hemos reiterado también desde el lenguaje y son esas barreras actitudinales frente a cómo veo yo al otro. Si yo llegase a presentar mi hoja de vida con otra persona igual, como profesional, pues uno entra a una entrevista y con seguridad que la persona que va a mirar lo vea uno diferente. Es imaginario es el que hay que empezar a cambiar y desde el entorno familiar también. Tenemos unas deficiencias, sí, claro. Tenemos unas dificultades, sí. Entonces, ¿cómo? Ese entorno social lo vamos cambiando y empezar a cambiar es desde el imaginario. Desde el imaginario de lo familiar, desde los hermanos, desde la mamá, desde el papá, desde que sí se puede. Ayer estuve participando también de una convocatoria que hizo con FENALCO para la generación de empleo y me encontré ahí con una persona con una discapacidad cognitiva que decía que la mamá le decía que ella no era capaz de nada, que ella qué iba a hacer. Empezamos por la mamá y eso no es de culpar porque es una cosa histórica que se viene generando y hoy tenemos que cambiarlo a otro tipo de modelo de perción que es el modelo social del cual habla la convención. Hay, Edgar, un trabajo mancomunado con otras secretarías para ayudar a reforzar digamos este compromiso social que ustedes tienen de pronto a través de la Secretaría de Educación proyectos con jóvenes, no sé. Claro que sí, Claudia. Existe el plan municipal de discapacidad. Sí. Hay secretarías como educación, cultura, comunicaciones, movilidad, infraestructura, el INDER, diferentes secretarías que hacen parte, tienen acciones que inciden en la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte, a la educación, ¿cierto?, a la comunicación, a la información y desde desarrollo económico también con nosotros diferentes proyectos para el tema de la empleabilidad y desarrollo de emprendimientos productivos para personas con discapacidad. Entonces, cada una de las secretarías le apuntan también a unas acciones frente al tema de la inclusión de las personas con discapacidad, además de las que tenemos dentro de la misma secretaría y el equipo de discapacidad en esa parte de emprendimiento, de empleabilidad. Incluso ahorita que hablábamos de los proyectos, por ejemplo, también tenemos otro donde son emprendimiento para los cuidadores, ¿cierto? Entonces, es un proyecto donde piensa también en el cuidador, se potencializa toda esa parte del ser, todo ese trabajo que él realiza con la persona con discapacidad y se le brinda ese conocimiento en emprendimiento, en finanzas, en economía, en cómo manejar adecuadamente la contabilidad de su negocio o el negocio que va a emprender y se les da un plan de emprendimiento. Antier entregamos 135 planes de emprendimiento a cuidadores de personas con discapacidad. Nos queda muy poquito para ir a otro corte de mensajes institucionales, ¿qué más nos falta para redondear de estos programas o nos detenemos más en este programa de cuidadores, de cuidadores, de cuidadores, porque tantas veces alguien cuidando a una persona enferma, ni siquiera con discapacidad, sino enferma, termina enfermándose. ¿Qué nos falta para poder continuar? Bueno, allí dentro de los proyectos de nosotros, ser capaz en casa, emprendimiento a cuidadores, por eso hemos pensado mucho en el tema del cuidador, esos momentos de respiro para el cuidador, ¿cierto? Y también esa atención psicosocial que debemos brindarle al cuidador para fortalecer ese ser, porque como tú dices, a veces por esa labor tan importante que realizan, abandonan ciertos proyectos personales, también inciden ciertas emociones a nivel del ser, entonces donde entramos a fortalecer a ese cuidador también y también a capacitarlo en algo muy importante, hasta dónde llego yo como cuidador, ese es un reto muy importante que viene ahora y es eso, hasta dónde llego yo como cuidador para poder dejar desarrollar el proyecto de vida de esa persona con discapacidad, entonces hasta dónde me vuelvo sobreprotector, exacto. Hasta dónde el cuidador también tiene su vida, tiene una vida que hacer, que es lo que también ha desconocido el cuidador, el familiar, que es muy importante también y se entregan de cuerpo y alma a una persona con discapacidad, eso es importante, claro, se necesita estar al tanto, prestándoles, digamos, la solidaridad que se debe. Y ahí es donde toda la familia tiene que unir esfuerzos, creo yo, porque a veces es solamente la tía, solamente la mamá, solamente el papá, entonces necesitas una unión de esfuerzos. Y toda la responsabilidad la dejan en esa persona, entonces es donde nosotros también queremos entrar a fortalecer el año entrante, ese grupo familiar para que hayan esos cuidadores. Vamos a ver, hacer una pausa en este momento, estamos hablando con Edgar Yepes, director de la unidad de discapacidad, Ser Capaz, un proyecto hermoso que nos tiene enamorados y del cual tenemos un ejemplo muy bello. Vamos a una pausa institucional corta, pero ya regresamos para conocer mucho más de esta unidad. Estás viendo Pariweleando con Voz. Y continuamos Pariweleando con Voz y estamos hablando de Ser Capaz y de Yo Soy Inclusión. Ser Capaz es un evento que empieza el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre y de eso vamos a hablar estos minuticos que nos quedan hoy en Pariweleando con Voz. Edgar, cuéntenos por qué nació Ser Capaz, por qué nace este evento. Bueno, este evento nace, ya es la 18ª versión de la semana para Ser Capaz, está bajo un acuerdo municipal y precisamente tiene ese objetivo del que estábamos hablando ahorita, generar esa conciencia en los habitantes de la ciudad frente al tema de discapacidad, brindar esas herramientas y ese conocimiento para poder hacer un adecuado abordaje y cómo incidir frente al tema de discapacidad. Y Ajader, cómo ha tomado esas actividades, cómo ha influido en su trabajo en la comunidad cuando hacen esta semana de Ser Capaz. Digamos que nosotros históricamente como sociedad civil hemos sido actores, o sea, receptores de las actividades que se han dado, pero este año pues hemos encontrado digamos que una propuesta de la administración donde articular digamos lo que tiene que ver los planes de acción de los CCI en una de sus actividades que la administración desde la unidad de discapacidad ha decidido apoyar. En el caso de la Comuna 9 tiene que ver con lo que es el segundo seminario de discapacidad Fabio Luis Montoya Ramírez que vamos a realizar este mes el día 29 de noviembre y que es el segundo la segunda versión de este seminario que fue que es muy bueno trabaja unos temas referente a la discapacidad enfocado a lo que es la comunidad de la Comuna 9. Es una participación muy directa y muy productiva porque por supuesto los seminarios quedan conclusiones se sacan proyectos y quedan compromisos. Jader. Es buenísimo yo creo que nosotros cuando realizamos el primer seminario nunca creímos que íbamos a tener tanta participación y lo que nos las ideas que nos surgieron de ese primer evento inclusive porque ahorita señalaba Edgar el trabajo que se viene realizando con los cuidadores en ese entonces realizamos una conferencia que es ¿Quién cuida al cuidador? La ponencia la hizo la doctora Margarita Correa y no creímos lo que generó en las personas cuidadores eso o sea la necesidad de sentirse también que son seres digamos y que tienen otros espacios diferentes a estar con la persona con discapacidad solamente ahí también hay otros espacios que tienen y entenderlos también desde su esencia desde su dignidad y generamos otros espacios tenemos un programa planteado para eso Edgar rápidamente porque se nos está acabando el tiempo en Pariveleando con Voz programación ¿dónde la pueden encontrar? y de pronto podemos decir rápidamente algunos de los primeros días bueno iniciamos del 26 al 3 de diciembre pueden encontrarla en la página de la Alcaldía de Medellín y allí pueden encontrar en el slash triple W Medellín slash inclusión ahí está la programación y los eventos para inscribirse o cualquier información en el 385 55 55 extensión 42 18 385 55 55 extensiones 42 18 96 89 hay que animar entonces a todos nuestros televidentes porque están muy muy a tiempo de participar en esta semana el tiempo vuela vamos a hacer una reflexión muy muy concreta y muy significativa de todo este tema que hemos hablado y para dejarle a nuestros televidentes empecemos por Jader la reflexión que sería muy bueno dejar en digamos en la participación en este programa sería así como hablaba con Edgar para lo del evento del segundo seminario con discapacidad si hoy por lo menos quienes nos están viendo empezamos a cambiar el lenguaje para referirse a las personas con discapacidad con eso ya hacemos mucho no hay ni limitados ni inválidos ni tampoco con capacidades diferentes no pasemos de un lado al otro como nombro al otro como nombro al otro persona con discapacidad no más eso ya es una ganancia está muy claro y Edgar mi mensaje va acorde a eso yo soy inclusión que todos entendamos que somos inclusión y que desde nuestra cotidianidad podemos aportar a la inclusión de las personas con discapacidad muy bien a ver muchísimas gracias por pariveliar con nosotros veíamos Nati hoy un tema que nos acerca mucho a temas muy sensibles y que lo hablábamos previamente a la emisión del programa que a veces son un poco ajenos para nosotros porque no tenemos digamos cercano digamos en nuestra vida cotidiana o familiar este tema pero es un llamado entonces muy sensible muy sencillo muy especial a cambiar de actitud frente al tema cómo verlo cómo lo nombro ya desde ahí hay un primer cambio importante fundamental y radical para comenzar a ser más inclusivos con este tema la invitación está abierta entonces del 26 de noviembre al 3 de diciembre Medellín va a estar de fiesta porque va a tener este tema tan especial y tan particular como protagonista de ciudad muchísimas gracias por estar con nosotros Nati bueno todos somos capaces la invitación es esa a estar muy pendiente de todas las actividades a ustedes muchísimas gracias por paribeliar con nosotros y como todos los días les digo quédese aquí en su canal en Telemedellín siempre con vos chau